El Señor abrió un camino a través del mar, un sendero por entre las aguas impetuosas, hizo salir todo un poderoso ejército, con sus carros y caballos para destruirlo. Quedaron derribados y no pudieron levantarse, se acabaron como mecha que se apaga. Ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado, yo voy a hacer algo nuevo, y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto, y ríos en la tierra estéril. Me honrarán los animales salvajes, los chacales y los avestruces, porque hago brotar agua en el desierto, ríos en la tierra estéril, para dar de beber a mi pueblo elegido, el pueblo que he formado, para que proclame mi alabanza. Roy. Roy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.